hoy les voy a hablar de la dislexia o legastenia es un trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer la dislexia se presenta en niños con niveles normales de inteligencia o visión si bien el tratamiento puede ayudar esta condición no tiene cura como son las crónicas pueden durar años o toda la vida no se requieren análisis de laboratorios o estudios de diagnóstico por imágenes que comer si la padeces el tdah una dieta mediterránea está el consumo de frutas verduras pasta arroz pescados ricos en omega 3 con esta dieta la persona puede tener menor incidencia del trastorno de déficit de atención con hiperactividad que sería el tdah la dislexia espero que les guste este tipo y nos vemos la próxima bye bye